Bueno, el equipo llega con muchísima confianza, nos hemos llevado la primera victoria este último fin de semana y vamos con muchísima energía a jugar fuera. El Adoreva es un equipo bastante fuerte, yo creo que el hecho de no haber ganado en casa todavía les va a hacer más solventes y tenemos que ir con piel de plomo, creo que tenemos que aprovechar esta energía de este último partido para darlo todo allí y intentar sacar la victoria. Lo que tenemos que hacer para ganar creo que es ir con muchísima energía, al final siempre hay que contar que con un equipo cuando juega en casa tiene un extra, entonces tenemos que ir con la carrerilla que llevamos de la victoria y aprovechar ese impulso.